Hola jugones, bienvenidos a una nueva guía de estrategia del canal Dados Cargados. Soy Nano y os voy a orientar para explicaros cómo podéis vencer al juego One Deck Dungeon. Es un juego de dados muy sencillo, yo lo tengo en versión física y ordenador. Para simplificar esta explicación usaremos pantallazos de la aplicación. Pone ahí 01 porque si os interesan estas guías y me pedís más, en esta guía os voy a enseñar cómo pasaros al dragón. Os pueden hacer otra guía para la Hydra, para el Yeti, para el Liche, para Minotaurio, lo que queráis. Podéis pasaros todos estos enemigos finales incluso sin progresión. La progresión son las habilidades especiales que los personajes van ganando a medida que van jugando y desbloqueando nuevas habilidades especiales. No hace falta eso para pasarse los enemigos. Lo primero que tenéis que saber es que algunos de los heroic feats, o sea las habilidades de los personajes, son una trampa y deben ser evitadas al menos hasta el final de cada nivel cuando ya no quedan cartas en el mazo de tiempo que ir descartando. En el juego base por ejemplo tenéis la arquera que dice gasta dos de tiempo para gastar dos dados negros y luego descartas uno de ellos. Si te gastas cuatro de tiempo pues tirar tres dados negros y descartar uno de ellos. Esta habilidad es horrible. Si me ofrecieran descartar dos de tiempo por dos dados negros a veces me la pensaría. Pero dos de tiempo por dos dados negros y de eso solo me quedo con uno, horrible habilidad. ¿Por qué? Porque esos dos de tiempo pensados son dos cartas que descartáis. Esas dos cartas por ejemplo podrían ser dos pociones. ¿Quién cambiaría dos pociones por un dado negro? Pueden ser ocho de experiencia. Ocho de experiencia por un dado negro es un cambio horrible. También es verdad que pueden ser cuatro o pueden ser seis. No lo sabéis ¿no? Pueden ser siete, yo que sé, pueden ser cinco ¿no? Pueden ser dos habilidades muy interesantes que habrían cambiado la partida si lo hubierais tenido. Y daos cuenta que son dos cartas que tiráis y renunciáis a esas dos habilidades, a esos dos ítems o a esas dos pociones o a cualquier combinación de estos para vuestra heroína. Si estáis activando todo el rato estas habilidades de gastar tiempo, la arquera es del juego base o la bruja si tenéis la ampliación también gasta tiempo por tirar dados y la cazadora igual. Ni siquiera vais a llegar al nivel cinco antes de bajar la mazmorra. Es decir, no tendréis tiempo para desbloquear todos los niveles que la heroína puede alcanzar. Y llegar al nivel cinco y tirar dos dados negros es una habilidad muy 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 buena que compensa. Así que ¿cuándo voy a activar esta habilidad? Cuando no me quede más remedio que hacerla o morir. O a lo mejor el enemigo que requiere muchos dados para desbloquear las casillas con escudo, las casillas obligatorias digamos, y no los tengo. Entonces un dado negro marcaría la diferencia. Bueno pues en ese caso a lo mejor me lo juego. Pero si no, esta habilidad evitarla al máximo posible. Y luego hay otras reacciones de estas que de nuevo algunas pues están bien y otras no compensan tanto. Entonces juzgar cuáles son buenas y cuáles son malas es parte del talento One Deck Dungeon. Ya os digo yo que el ojo de águila de la arquera no vale la pena. Ni el golpe del martillo de la bruja ni el disparo de apertura de la cazadora. ¿Vale? Dice hasta el final del nivel. ¿Por qué? Porque cuando ya no quedan cartas que descartar y lo que hacéis es añadir cubitos blancos encima de la carta de la mazmorra para señalar que el tiempo está pasando. Y cuando faréis añadir un tercer cubo, os lleváis una herida y limpias los cubos, pues ahí sí a lo mejor si es gratis hacerlo pues os puede compensar. O incluso una herida puede ser un precio más interesante. Es decir, si me ofrecieron pagar una herida o pagar dos de tiempo yo pagaría una herida. Es mucho más valioso el tiempo que las heridas. Y esto nos lleva al siguiente consejo que es que huir no es una opción. ¿Vale? Nunca. Podéis a lo mejor huir cuando ya solo quedan una o dos cartas al final de la mazmorra o tres. Y no se pierde nada por huir. Pero si no, evitad huir a toda costa. Porque como pone aquí, el tiempo gastado es un precio terrible que pagar. Recordad que cada carta que descartáis es una habilidad o un ítem o experiencia que perdéis. ¿Vale? Dice, por eso al final sí es una opción. Perder cartas por nivel es mucho peor que recibir daño al final. Es decir, si al final dejáis pasar el tiempo y lleváis un daño, bueno. Pero si perdéis dos de tiempo por haber huido, ¿vale? Sobre todo al comienzo del piso. Imaginad que entráis en la mazmorra y nada más entrar tenéis un enemigo de estos horribles. Tipo, pues no lo sé, un ogro o un golem, ¿no? Estos enemigos de cuatro. O el guerrero este fantasma que te descarta los unos y los tres. Y dices, uy, es que estoy en nivel uno. No me lo voy a poder hacer. Voy a recibir un montón de diez. Da igual, tenéis que entrar. No podéis huir. Porque si huís y dejáis a ese tío ahí puesto. Daos cuenta que cuando volváis a explorar. En lugar de levantar cuatro cartas solo levantáis tres. Y cada vez que exploráis tenéis que descartar otros dos de tiempo. Esto una y otra vez es una carta menos que ves y dos de tiempo más que gastas para volver a explorar antes. Es decir, eso puede ser una sangría de seis cartas, ocho cartas descartadas. De nuevo, cada carta descartada podría ir a vuestro inventario. Y en lugar de ir a vuestro inventario se va al garete. No compensa, ¿vale? Otro segundo, digamos, elemento que hace que sea una estrategia muy clara no huir nunca es que enemigos que son muy fáciles de pronto se complican mucho. Si tenéis aquí al goblin, el goblin normalmente pide cuatro espadas aquí porque X es el valor de cuatro por puerta abierta incluyendo esta. Es decir, mínimo cuatro siempre por el goblin. Pero si tenéis una segunda puerta abierta, o sea, otra carta boca arriba de la cual habéis huido, pues de pronto el goblin pide aquí ocho de combate. Y ocho de combate no es una tontería. Si encima tuvierais dos cartas boca arriba de las cuales habéis huido, pues tres por cuatro, doce. Y podría ser hasta dieciséis. Por cierto, si jugáis en ordenador hay un logro, que es vencer al goblin con dieciséis de combate. O la rata hace lo mismo con la velocidad, ¿no? Puede ser cuatro, puede ser ocho, puede ser doce, puede ser dieciséis, ¿vale? Hay dos cartas de goblin y dos ratas. Entonces, imaginad que estos enemigos, que son normalmente un paseo militar, son muy fáciles, pueden liarosla. Está muy bien diseñado el juego porque supone que un goblin solo no es nada. Pero, digamos, si hay una manada de goblins o el goblin está ahí, digamos, la retaguardia atacando mientras tú estás ocupado en tratar de tu enemigo, pues puede ser muy peligroso. Y las ratas igual, pues una rata no es nada, pero una plaga de ratas es muy peligrosa, ¿no? No hace falta que sea otra rata, aunque sea cualquier otra carta boca arriba, pues ya la rata empieza a multiplicar la agilidad. Así que, como pone ahí, huir no es una opción. No huyáis. Entonces, salvo cuando ya estáis a punto, a lo mejor, de bajar al siguiente piso de la mazmorra, del primer piso al segundo, del segundo al tercero, no sé. Y decís, bueno, ya es que este enemigo voy muy mal, me pegaría una paliza enorme, mejor esperado, ¿vale? Sí podéis huir con la pícara, ¿no? A menos que juegues con la pícara, te toca entrar en todas las puertas, consecuencia. Porque la pícara tiene la habilidad de stealth, ¿no? De sigilo. Si huyes, puedes poner otra carta aquí, ¿no? O sea, si tienes hueco para ponerla, ¿vale? Es una habilidad muy chula. Entonces, ahí mitiga un poco la huida. Pero aún así, yo con la pícara también intento entrar en todos los sitios, ¿vale? Bueno, como pone aquí. Compensa quedarse al final de cada nivel para entrar en las puertas que queden. Es decir, fijaos esta situación. La guerrera acaba de llegar al final del segundo nivel de la cueva del dragón. Es decir, ya puedo bajar por las escaleras y tengo la opción de bajar o de quedarme en el segundo piso. Bueno, pues yo tengo seis heridas de diez vidas posibles. Voy a pinchar sí o sí y quedarme en el segundo piso. Quiero entrar aquí, quiero entrar aquí, quiero entrar aquí. Fijaos que si me quedo aquí en el segundo piso, lo que voy a hacer es añadir dos de tiempo. Y no va a pasar nada, puedo entrar aquí. En el siguiente turno voy a recibir una herida. Es decir, ya me pondrían siete heridas y voy a entrar aquí. Y en el siguiente turno se van a poner dos de tiempo aquí. Si la cambio de una herida, voy a entrar en tres puertas. Si he hecho bien las cuentas. Pero aunque fueran dos heridas, entraría igual. ¿Por qué? Cuando baje al siguiente nivel, la guerrera se va a curar dos vidas. Y voy a tener tres cartas más. Que pueden ser, pues a lo mejor, rapidez y una vida, magia y una vida, habilidades chulas o pociones. O sea, que compensa muchísimo quedarme aquí. Sin embargo, si bajo ahora mismo, estas tres cartas, pues no las voy a ver en el segundo nivel. Pero las voy a ver en el tercer nivel. El tercer nivel es mucho peor. Porque en los combates, además de estos dos requisitos, voy a añadir aquí diez de combate. Y en las trampas voy a tener un dos obligado, un cinco obligado y un seis. Entonces, todo lo que te estás librando aquí va a venir, digamos, que no quieres caldo, pues toma dos tazas. Va a venir peor aún porque va a ser más complicado enfrentarme a esas cartas un nivel más abajo. Así que bajad solo si decís, bueno, es que si me quedo aquí muero. Me queda solo una vida, con lo cual no puedo permitirme gastar el tiempo y morir. Tengo que bajar. Y si no, entráis en todo, ¿vale? Recordad que cuanto más bajéis, más difícil. Así que queréis explotar al máximo posible, que las cartas son más fáciles ahora, ¿vale? Bien. Tenéis que entender cómo funcionan las trampas para pasaros el One Deck Dungeon, ¿vale? Como ponéis, son un dilema muy bien construido. One Deck Dungeon está muy bien diseñado. Eso solo lo puedes apreciar si juegas bastante. A primera vista parece un juego un poco tonto para niños, pero no lo es. Fijaos en esta trampa, ¿no? Este es, se me parece, el muro de fuerza. Y tenemos dos opciones. Podemos escalar el muro o atravesarlo golpeándolo con magia, ¿no? Y como ponen aquí, te dan dos opciones, ¿no? Puedes escalarlo. Entonces, si eliges escalarlo, pierdes tres de tiempo sí o sí, pero te piden once de agilidad. O podemos atravesarlo. Y entonces hay que sacar catorce en magia, ¿no? Optarás por la opción más fácil, que es once de agilidad. Pero si no la pasas, perderás un montón de tiempo. Fijaos, si fracasamos once de agilidad, perderíamos tres de tiempo sí o sí y otros cuatro aquí, siete de tiempo y dos heridas. Y recordad que el tiempo es tu recurso más preciado. Es decir, perder siete de tiempo, uff, es un golpe durísimo para nosotros, ¿vale? Entonces, a lo mejor compensa, como pone aquí, optar por arriesgarte e intentar sacar catorce de magia. No perdemos nada de tiempo y, aunque fracasáramos, perderíamos el tiempo. Eso sí, perdemos un montón de vida. Cuatro heridas, ¿no? Por eso la paladina está tan bien diseñada. La paladina, recordad, tiene una agilidad terrible. Tiene un dado de agilidad. Entonces, no tiene la opción realmente de pasar por aquí. Bueno, podrías pasar por aquí y perder siete de vida, pero compensa mucho más entrar aquí. Recordad que la paladina recibe la mitad de daño. Es decir, por cada dos daños recibe uno. Así que aquí la paladina perdería dos de tiempo y dos heridas. Y si entrase por aquí, perdería una herida y siete de tiempo. Así que paladina es una opción muy clara usar la magia, ¿vale? Está muy mal en agilidad, que como veremos es lo que pide en casi todas las trampas, pero a cambio el daño de las trampas se mitiga, ¿vale? Vale, siguiente consejo. Bueno, hay que llevar dos estadísticas muy cargadas, mínimo una, si es posible dos, y una tercera al mínimo indispensable. Mínimo indispensable quiere decir, como veremos luego, teniendo en cuenta el amigo final, hasta dónde puedo llevar el menor número de dados posible, ¿no? Si llevas una heroína con tres dados en fuerza, tres en agilidad y tres de magia, o incluso cuatro, 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 esa heroína va a estar en desventaja clara frente a las trampas con respecto a una heroína que lleve, pues, cinco de fuerza, dos de agilidad o cinco de magia. O, por ejemplo, seis, cuatro y dos, ¿no? Da igual. ¿Por qué? Porque las trampas siempre te dan una opción entre dos habilidades, ¿vale? Menos una, que ya veremos que no te da opción, tiene que ser agilidad sí o sí. Pues, imaginaos una heroína con tres, 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 ante este dilema. Dice, uff, ¿qué hago? ¿Me arriesgo con la agilidad o me arriesgo con la magia? Bueno, con tres dados de magia no vas a pasar esto, así que tendrás que ir por aquí. Pero puede ser un descalabro muy bien. Sin embargo, fijaos esta misma heroína, cinco, dos, cinco. Con cinco de magia, ya está clarísimo que tengo que entrar aquí, porque con dos de habilidad no voy a pasar esto, ¿vale? Como pone aquí, si eliges una heroína como la pícara, el rogue o la arquera, partes con una ventaja importante, ¿vale? La pícara empieza con cuatro dados de agilidad y la arquera con tres. El resto de heroínas tienen menos, tienen dos o uno incluso. Dos tienen. Sí, la paladina tiene uno. Bueno, porque la agilidad es una estadística privilegiada en las trampas. Es decir, estas dos heroínas empiezan muy fuerte, porque desde el comienzo pueden entrar un montón de trampas con agilidad que las otras heroínas no pueden, ¿vale? Y aquí tenemos todas las trampas del juego, ¿vale? Todas por dos. De todas estas cartas que estáis viendo, existen dos copias, ¿vale? Y, fijaos, hay una trampa que no te da la opción entre dos estadísticas distintas, que es la trampa para osos. Tienes que usar la agilidad, sí o sí. Puedes ir a seis o puedes ir a once, pero no puedes elegir, ¿vale? Y solo hay una trampa, que es el puzzle de runas, que no te deja usar la agilidad para entrar. Pues se pone aquí, solo dos de veinte, son veinte trampas, solo hay dos puzzles de runas que te fastidian. Porque el puzzle de runas tienes que usar o seis de magia o once de fuerza. Pero en el resto, fijaos, el muro de flechas, pues, con agilidad pasas y once solo. El derrumbe, con agilidad pasas y once solo. El pozo de estacas, pasas con catorce de agilidad. El muro de fuerza, once de agilidad, ¿no? Hasta ahí lo hemos visto. La estatua llameante, pues, con catorce de agilidad, ¿no? La bola que cae, catorce. La puerta cerrada está aquí y rodondea, por encima es un chollo, porque si vas a agilidad, solo gastas uno de tiempo. Normalmente, las opciones menores suelen gastar dos de tiempo, ¿vale? Bueno, este no. El muro de flechas solo te pide uno de tiempo para entrar por magia. Pero fijaos, el cave bin, dos de tiempo, si usas la fuerza. El pozo de estacas, tres de tiempo, si usas la fuerza. Este usa la agilidad, pero suponemos que vamos a tope de agilidad, ¿vale? Este, tres de tiempo, si usas la magia. Este, dos de tiempo, si usas la magia. Este, tres de tiempo, si usas la magia. Este, dos de tiempo, si usas la fuerza. Y, sin embargo, ya digo, la puerta cerrada, si usas la agilidad, pues, bueno, no pierdes mucho. Pierdes si no la pasas, porque pierdes otros cuatro de tiempo, ¿no? Pero solo te piden uno de tiempo por pasar por aquí, ¿vale? O sea, lo único que tiene una segunda ventaja es el muro de flechas, que pierdes uno de tiempo si usas la magia. Pero todas las demás, usar la otra habilidad cuesta mucho, ¿vale? Pierdes dos o tres de tiempo. Así que ya digo, una heroína que viene bien cargadita de agilidad, como la pícara con cuatro, dos o la arquera con tres. Ya desde el comienzo, si encima eres la arquera, aquí a lo mejor compensaría gastarse esos dos famosos de tiempo para añadir un dado negro más. Y pasas por los catorce, yo creo, bien, ¿vale? Si además añades un cuarto o un quinto dado de agilidad, pues ya te puedes olvidar de todas estas trampas, porque para ti ninguna supone un problema, ¿vale? Bueno, ¿cómo calcular si vale la pena elegir una opción o la otra? Bueno, pues como orientación, recuerda que dos dados van a sumar siete. La media de un dado de seis es 3,5, así que si estáis en este dilema, ¿no? Como pone aquí claramente, necesitáis once de agilidad, la pícara tiene cuatro dados, creo que acaba de empezar el juego. Está en nivel uno, así que no tiene dados negros, ¿vale? Pero vamos a activar su habilidad de la apuesta arriesgada, que es tirar un dado negro o dos dados negros. Sacas un uno, te quitan tres de tiempo y una herida. Dice, con cuatro dados de agilidad, que es lo que tenemos, damos un poco justo para pasar a esta trampa. Recordad, cuatro dados son siete por dos, catorce, ¿vale? Necesitamos entre tres y cuatro dos para sumar once, ¿vale? Recordad, dos dados son un siete, un cuarto dado a lo mejor nos podría poner en once, ¿vale? Pero además, hay que meter aquí un dos, que eso es muy, muy fácil, ¿no? Entonces, podría conseguirse, pero si queréis asegurar, como pone aquí, más vale activar alguna habilidad, o si tenéis alguna poción que os da un dado negro extra, etcétera, para meter un dado más. Y dices, bueno, pues cuatro dados aquí van seguros y uno aquí, un dos, es fácil, muy fácil conseguirlo, ¿vale? Con cuatro lo podéis conseguir también casi siempre, pero si queréis asegurar con cinco sería muy difícil no conseguirlo, ¿vale? Ese es un poco vuestro cálculo matemático en la cabeza. Dos dados son siete, tres dados, pues son entre diez y once, ¿vale? Bien. Esto ya lo hemos dicho, pero es un recuerdo visual, es mejor ir a tope en una y si es posible dos estadísticas, que tener las tres equilibradas. Pues al comienzo del juego, la arquera es una peor heroína que la guerrera, porque la arquera tiene dos, tres, dos en fuerza, velocidad y magia. Entonces, esto para las trampas está muy bien, pero para otro tipo de enemigos, ¿vale? Compensa mucho más ir con la guerrera que va a tope de fuerza y luego regular en velocidad y mal en la magia, ¿vale? Por el mismo motivo de antes, cuatro dados es una bestialidad. Entonces, si son trampas, vamos a hacer para atrás un segundo. Todas las trampas que pidan fuerza, que son esta, esta, y esta, y esta, y esta, que con la guerrera las paso seguro con cuatro, ¿vale? En el resto, ahí está. Pero es mucho más interesante llevar una estadística en cuatro. Por eso, con la arquera lo primero que voy a intentar buscar es un dado más rosa para llevarlo en cuatro, ¿vale? Así que recordad, no equilibréis estadísticas si podéis potenciar estadísticas, potenciad la velocidad con arquera y luego veis que queréis potenciar de estas otras dos, ¿vale? No es que sea una peor heroína, ya hemos dicho que la agilidad es una habilidad muy buena para las trampas, pero es menos interesante llevar esta configuración, ¿vale? Que esta. Evidentemente no todas las heroínas son igual de buenas contra todos los monstruos, ¿vale? Por ejemplo, la maga que parte con cuatro dados de magia, de nuevo, cuatro dados de magia mucho mejor que una configuración más equilibrada, ¿vale? Pues no es muy interesante contra el Minotauro. El Minotauro, fijaos, al final pide una burralidad, una burralidad, eso no existe, una burrada de fuerza. Además, en el nivel 3 te pide 12 de agilidad en todos los combates, ¿no? Entonces, una heroína que lleva cuatro dados de magia, pues, bueno, los quiero para estas dos casillas, pero lo que me interesaría sería llevar cuatro dados de fuerza. Al contrario con el Liche, el Liche pide un montón de magia, si entro en la morra del Liche con la guerrera, que eso tiene un dado de magia, pues los voy a pasar mucho peor que si entro con la maga, que tiene cuatro dados de magia. Así que, bueno, parte del nivel de dificultad está en la heroína que lleváis, ¿vale? Se podría hacer el Minotauro con la maga y se podría hacer el Liche con la guerrera, pero llevaría, uff, sin progresión, sin ningún tipo de habilidad, nivel 0, llevaría muchos, 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 muchos intentos a hacerlo y conseguirlo. En ese punto estamos hablando de monstruos de nivel 3, compensar y desbloquear una habilidad o dos, o jugar en un nivel de dificultad en plan fácil, pero empezar con una poción adicional o empezar a nivel 2 y ahí sí ya es muy factible hacerlo, ¿vale? Bueno, hablando de niveles, tenéis que intentar subir del nivel 1, que es el inicial, al nivel 2 corriendo. ¿Por qué? Porque en el nivel 2 os dan un dado negro adicional y eso, como pone aquí, marca la diferencia, ¿vale? Luego, una vez estáis en el nivel 2, ya no hay prisa, como pone aquí, ¿vale? No corras para subir al nivel 3, solo te vas a llevar una poción y más capacidad para ítems y habilidades. Entonces, ¿qué más me da poder llevar más ítems y más habilidades si ni siquiera tengo el máximo todavía, ¿vale? Tú vas, una vez estás en el nivel 2, coleccionando ítems y habilidades y cuando ya te digan, estás a tope, no puedes llevar más, pues entonces, coges experiencia o cambias los ítems y las habilidades que ya tienen que valen experiencia por nuevos ítems y nuevas habilidades, ¿vale? Vende, en el sentido de cuando me dan una habilidad nueva, pues la cambio por otra, las habilidades que no te sirvan contra el jefe final antes de bajar el último nivel. Steady Hands es, no la suelo coger nunca, 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 nunca. Es la habilidad que te deja tirar un dado negro en todas las trampas. Entonces, evidentemente, si llegáis al nivel final con esa habilidad en el inventario, no va a haber trampas contra el jefe final. Ojalá diseñar un jefe final que te tirara trampas, mira, sería interesante, pero no hay de momento, así que no la quiero para nada. Es una habilidad muerta, antes de bajar tengo que transformar la experiencia y vale 4 además, por eso yo no la cojo nunca, no me parece que es a este que valga 4. Armor Crush, pues es la que te deja meter un dado amarillo de fuerza en cualquier casilla de escudo como si fuera un 6 negro, ¿vale? Y algunos enemigos finales, como el Yeti o como el Dragón, tienen casillas de escudo, pero otros no tienen casillas de escudo. Por ejemplo, el Minotauro aquí lo tenéis, ni una sola casilla de escudo, entonces llegar aquí con Armor Crush es haber tirado 3 de experiencia, con lo cual cambiarla antes de bajar, ¿vale? Poison es esta de aquí, es la que te deja gastar un dado rosa, prevenir 2 de tiempo. El tiempo no pasa en las memorras finales y vale también 4 de experiencia, si mal recuerdo, Poison, así que libraos de ella, cambiadla por experiencia antes de bajar al jefe final. Y otras no son tan obvias, que no sirven para nada, pero son menos útiles, pues intentar cambiarlas, ¿vale? Venderlas, como ponéis. Si jugáis a la versión digital, en la física, no me acuerdo exactamente cómo funciona, porque hace mucho que no juego la versión física, la tiene mi amigo Edu, un saludo Edu, que me estarás viendo. Para los que no seguís el canal, Edu es el co-host, el co-presentador del canal, ¿no? Puedes jugar con las cartas que valen 2 o 3 de XP de experiencia para subir de nivel. Es decir, en este caso, por ejemplo, podríamos llevarnos 2 de experiencia, o podríamos pinchar en la espada, llevar la espada y cambiarla por esta espada que vale 3. Así que en lugar de subir 2 de experiencia, subiríamos 3 de experiencia, ¿vale? Estoy en el laberinto del Minotauro. Podría llevarme la esquiva también y cambiarla por, a lo mejor, por la Persistencia, pero la Persistencia es una habilidad interesante en el laberinto del Minotauro. Es decir, jugad siempre con que no tenéis que elegir entre estas 3 cosas, tenéis que elegir entre estas 3 cosas o cambiar estas 3 cosas por un ítem o una habilidad que ya tenéis. Como pone aquí, un par de vidas adicionales que serán muy útiles para no jugar al límite. Es decir, si empezáis con una heroína que tiene 6 vidas, pues vais a ir muy justos, ¿no? 5 vidas, pues vais a ir justos y vais a estar todo rápido diciendo, ostras, que tengo ya 4 heridas, 5 y tal, estoy a punto de morir. Venga, pues coge, por supuesto, yo siempre cojo o suelo coger ítems que dan vida y espada, vida y agilidad o vida y magia, ¿no? Pero no os flipéis, como pone ahí, no necesitas 13 vidas. No se ve bien, pero esto es un pantallazo que también lo tengo en el juego en el móvil. Y aquí la dragona, la dragón, lleva 14 vidas. Creo que el máximo que puedes llevar es 15, si llevas un ítem adicional y tal. No queréis 15 vidas para nada, llevar 15 vidas es una locura, ¿vale? Yo creo que con, no sé, 9, 10 vidas, ¿vale? Tenéis un margen ahí para recibir heridas y no tenéis que estar gastando pocinas todo el rato. Pero llega un punto que es mucho más interesante ya decir, bueno, ya no quiero más vida, tengo de sobra. Coge habilidades que valen 4 de experiencia y suelen ser muy buenas. O llévate 4 de experiencia, ¿vale? La dragón es un abuso, le está pegando una paliza al dragón que alucinas. Vale. Las pociones, vale. Elegir pociones. Pues como norma general yo casi nunca cojo porque no vale la pena, ¿vale? Elegir una poción significa, fijaos, en este caso no llevarme 2 de experiencia, 3 de experiencia, 2 de experiencia o 2 de experiencia, ¿vale? Y algunas pociones, dependiendo de la mazmorra, no son nada interesantes. Veremos que luego, por ejemplo, si estáis luchando contra el dragón, pues sí os puede servir de mucho la poción de heroísmo. Porque cambia 2 dados de color a 6, y eso es justo lo que queréis con el dragón, ¿no? Si estáis jugando en una mazmorra que no sea la del yeti, puede ser interesante la poción de claridad para volver a lanzar los unos y los doces. Pero el yeti, por ejemplo, al final, os descarta todos los unos. Con lo cual, no hay nada que volver a lanzar los doces, pero si encima vuelves a lanzar los dos y si acaso unos, los pierdes también, ¿no? O sea que no interesaría, ¿no? La poción de invisibilidad, pues de nuevo, yo no la cojo casi nunca, a menos que esté en la mazmorra del liche. Porque ahí sí puede ser interesante para evitar algunos enemigos contra los cuales descartas los 1, los 2 y los 3, ¿no? Y la poción de mana, casi nunca la cojo. Podría ser interesante a lo mejor también contra el liche, pero contra el fénix quizá, pero no es interesante. Es decir, a menos que vayáis a morir, necesitáis 3 de vida imperiosamente, que es lo que te dan con una poción más. Yo suelo evitarlas. ¿Por qué? Pues porque al subir de nivel te dan una poción ya. Y con esa poción, si todo va bien, debería ser suficiente para ir curándote y seguir ganando experiencia. Entonces, a menos que sean muy, muy útiles contra enemigos específicos, yo paso de ellas, ¿vale? Por supuesto, no se aplica esto si jugáis con la alquimista. La alquimista es de la expansión. Y entonces, con ella de pronto, sí tienes que jugar a coger pociones. Porque por cada poción ella tiene dos usos. Y entonces, de pronto, es muy interesante. Pero en general, salvo contras y excepciones, coger la experiencia o coger los ítems. En este caso, yo cogería la espada y la vida. Y aquí habría que ver el contexto. Bueno, ¿cómo te pasas las mazmorras en One Deck Dungeons? Pues usando la ingeniería inversa. Es decir, lo primero que tienes que mirar, antes de nada, es tu enemigo final. En este caso, ponemos como ejemplo el dragón, ¿no? ¿Qué nos dice el dragón? Nos dice lo siguiente. Nos pide tres dados de agilidad. Bueno, y agilidad, solo son tres dados. Bueno, pues esto es poco. Es decir, son tres dados, pero muy elevados. Fijaos que os pide un 5, un 5 y un 6. Y estos dos 5 tienen escudos. Es decir, que si no traemos suficiente agilidad, puede haber un desastre descomunal. Porque si yo no tengo mínimo dos 5s, voy a recibir 4 y 4, 8 y 3, 11 heridas. Entonces, como pone aquí, ojo, porque hay una antisinergia con las trampas. Es decir, por lo que os he contado antes de las trampas, bueno, pues voy a tope de agilidad y las trampas ni me tocan. Ya, pero bajarte con 5, 6 o 7 u 8 dados de agilidad al dragón, significa que todos esos dados adicionales que has puesto en la agilidad, no los tienes en la magia y en la fuerza. Entonces, sí, vas a poder desbloquear esto, pero ¿cómo le metes 17 de fuerza o 16 de magia? Entonces, antisinergia. El dragón nos dice que queremos traer el mínimo de agilidad posibles, pero las trampas nos dicen que carguemos la agilidad. Entonces, tenéis que encontrar el equilibrio para llevar, si es posible, bastante agilidad a lo largo de la mazmorra e ir perdiendo esos dados de agilidad que habéis ganado adicionales a medida que vais bajando y cuando bajéis al dragón, ¿cuántos dados tenéis que llevar? Pues lo veremos a continuación. 3, 4, 5, 5 no, 3 o 4 deberían ser suficientes, ¿vale? Bueno. Magia, nos pide 16 de magia y un 6 y fuerza, pues nos pide también 17, muchos dados amarillos y un 6, ¿vale? La habilidad especial del dragón es muy importante porque dice, los dados negros no se pueden colocar en las casillas de calavera, es decir, las casillas que le hacen heridas al dragón y el dragón tiene 6 vidas. ¿Qué me dice esta habilidad especial? Que me desaconseja confiar demasiado en los dados negros, es decir, hay un montón de habilidades, como veremos luego a continuación, que te dan dados negros o si cambias dos dados del mismo valor, de cualquier color te pueden dar un dado negro, ¿no? Entonces, esos dados son muy interesantes a lo largo de la mazmorra, pero en el combate final, hombre, pues siempre puedo meter un 5 negro aquí o aquí, que eso muchas veces lo hacemos, o puedo meterlos aquí o aquí, pero no para hacer heridas al dragón, así que pierden gran parte de su utilidad los dados negros en el combate final. Consecuencia, como pone aquí, si nos ofrecen esta opción de botín y tenemos que elegir entre un dado de magia y una vida, 4 experiencia, o la habilidad de valor que nos deja tirar un dado negro adicional en combate, pues como pone aquí, esta habilidad es interesante si la puedes adquirir al comienzo de la mazmorra del dragón, pues te la encuentras en el primer piso, le vas a sacar partido en lo que te quede el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso, y contra el dragón, bueno, no es que sea inútil, pero no va a poder hacerle heridas mortales, si tiene una utilidad limitada, entonces, como pone ahí, si me la ofrecen a punto de bajar al tercer piso, nunca voy a coger el valor, voy a elegir una vida más y el dado de magia, ¿vale?, mucho más interesante, o 4 de experiencias si los necesito para subir al último nivel, por ejemplo, o para subir de nivel, ¿vale? Un dado negro es excelente, y yo lo cogería sin duda, contra la hidra, me lo pensaría, porque en el tercer piso de la hidra, los dados negros todos se reducen en 1, ¿vale?, pero si la cogería también al comienzo de la mazmorra, la hidra, la cogería siempre contra el minotauro, la cogería siempre contra el yeti, contra el fénix, no, porque el fénix no me deja meter dados negros en las casillas con escudo, entonces, ya digo, tenéis que pensar contra qué nos estáis enfrentando, en este caso contra el dragón, si estás a punto de enfrentarte con el dragón, coge esto o coge esto, no cojas esto, ¿vale? Ahora vamos a echar un vistazo a la mazmorra del dragón, ¿vale? Entonces, esta es la mazmorra, entonces, lo primero que nos señalan es la habilidad del primer nivel, el salón de las estatuas, el recibidor de estatuas, gástate 5 de tiempo antes del primer turno en cada planta, ¿no? Dice, ninguna condición especial, es muy simple, aquí no hay habilidad, bueno, tiene un nombre muy chulo, la áurea de llamas y la piel de dragón, pero no hay habilidades especiales, ¿no? Lo único que pasa es que al empezar el nivel 1 de la mazmorra, el piso 1, al empezar el piso 2, al empezar el piso 3, vas a perder 5 cartas, y fijaos como pone ahí, que el dragón está pensado como tutorial, es decir, es el primer enemigo al que os enfrentáis, y quitar 5 de tiempo hace que la partida sea más rápida, entonces es un buen diseño, ¿no? Porque está pensado para que, oye, te eches una rápida, veas cómo funciona el juego, y no se alargue muchísimo, luchar contra otros enemigos como el liche, ¿no? O el minotauro, no, el minotauro es más rápido también, pero el liche, por ejemplo, el yeti, el fénix, son partidas mucho más largas, ¿vale? Si nos fijamos en este 2 de aquí, que es para las trampas, nos dice que las trampas son muy accesibles, es decir, un 2, es una tirada que solo un resultado de cada 6 no te vale, ¿vale? No es nada difícil las trampas, o sea, al menos hasta el tercer piso, en el tercer piso de pronto hay un 5 obligatorio, entonces aquí ya sí que tendréis que tener tiradas potentes, ¿no? Este 6 va a molestar, pero si vais con una aerobina, por ejemplo, como la maga, que tiene el escudo, pues protege esa herida, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar un vistazo a los combates, ¿no? Resulta que en el primer piso te piden un 3 de fuerza, que bueno, no es difícil, en el segundo te piden 5 de magia, que es, bueno, difícil, pero en el tercero te piden 10 de combate, entonces como pone aquí, esto está pensado porque si nos vamos a la diapositiva anterior, dice 16 de magia y 17 de fuerza, dice, ¿qué me compensa más, traer muchos dados azules o muchos dados amarillos? Pues podríamos pensar, da igual, unos u otros, ¿no? Ambos me valen, pero si tengo que elegir, vemos aquí, que ahora está muy claro, ahora parece bastante obvio que si hay que elegir entre mucha fuerza y mucha magia, conviene priorizar la fuerza, es decir, ir antes a por los dados amarillos que a por los dados azules, ¿vale? Porque este 10 de combate en el tercer piso de la mazmorra, uff, puede ser difícil de conseguir si no venís preparados. Si no venís con mucha magia, pues os podéis comer estas dos heridas del 5 de magia, pero siempre será mejor esto que no pasar una carta de escudo de 10, ¿vale? Así que ya sabéis, empezad con mucha agilidad para pasar las trampas y descartando la agilidad a favor de la fuerza y la magia y si tenéis que elegir antes la fuerza, ¿vale? Conclusión para matar al dragón, queremos sacar 6s de colores, queremos sacar un 6 amarillo, un 6, perdón, un 6 rosa, un 6 amarillo y un 6 azul, ¿no? Habilidades que tenemos que elegir y no debemos dejar pasar, pues son indispensables. La primera, el objetivo número 1 para mí es esta, la de extreza, por un dado rosa te dan un 6 rosa, 6 de velocidad, ¿vale? Esto es fundamental porque este 6 de velocidad idealmente irá a la herida, a la que hay que meterle el 6 de la calavera, pero aunque no pudiéramos llegar ahí, pues siempre en el peor de los casos lo podrías meter en el 5 con escudo, ¿no? Como pone ahí, nos puede dar un impacto al dragón o en un caso desesperado pasar los escudos y evitar morir. Recordad que si no tenéis 2-5 rosas, os traéis 11 heridas, ¿vale? ¿Cuándo no cogería la destreza? Bueno, cogería el 95% de las veces, solo la voy a dejar pasar si la heroína tiene ya 6 dados de agilidad o más, estamos hablando de a lo mejor la arquera o la pícara, con una burrada, o tengo muchas otras habilidades que aumentan mis dados y digo, bueno, en este caso no lo necesito. Si no tengo esa cantidad brutal, dados de agilidad, y no tengo otras habilidades que me dejan aumentar los dados, estos, esto es, como dicen los ingleses, un must, o sea, lo cogeis sí o sí. Segundo objetivo, también muy importante, el crushing blow, el golpe devastador, ¿no? El impacto demoledor. Por un dado amarillo te dan un 6 amarillo. Como pone ahí, el coste también es muy sencillo de pagar, viene a mano contra muchos monstruos, es increíble la cantidad de monstruos que piden un 6 en fuerza, los esqueletos, por ejemplo, lo piden, los fantasmas lo piden, muchos enemigos van a pedir un 6, ¿vale? En el piso 3 de la mazmorra, recordad que hay que meter aquí 10 de fuerza, así que un 6 nunca viene nada mal, y es un impacto seguro contra el dragón, o sea, el 6 que meter de fuerza lo tenéis ahí, así que esto lo cogería también siempre 90% de las veces. ¿Dónde lo dejaré pasar? Pues de nuevo, si voy con heroína tipo la guerrera, que tengo 7 o 8 dados de amarillos, digo, bueno, entonces uno seguramente sacará un 6, ¿vale? Lo suyo sería buscar el 6 de magia, pero si habéis jugado ya lo suficiente, os daréis cuenta de que no existe la habilidad equivalente para conseguir un 6 azul, es decir, no hay ninguna que diga, paga un dado azul y te dan un 6 azul. El equivalente en magia, si os fijáis, es paga 2 de magia y consigues 5 de magia. Así que para conseguir ese 6 azul, que le va a hacer un impacto letal al dragón, hay que buscar otras alternativas. Podéis conseguirlo a lo mejor del static burst de estabilidad, a mí me gusta mucho, pagando 4 de magia, te dan un 4 de combate y un 4 de agilidad, y vas a decir, no, no, pero esto no es dado azul, ya, pero lo interesante es que después incrementas uno de tus dados de cualesquiera, no de estos dos, sino cualquier dado en tu reserva, en uno. Entonces, fijaos, si combináis estos dos, por ejemplo, pues te sacáis un 5 de magia aquí y luego podéis aumentarlo a 6 con esta otra, ¿vale? El familiar de la suerte a mí me gusta muchísimo, porque tiene una habilidad, de esta hemos hablado también en otro vídeo, Edu y yo, te deja volver a lanzar uno de tus dados, lo puedes usar en combate y en las trampas, que esto no lo suelo usar, lo que suelo usar la segunda parte, o incrementar uno de tus dados en uno. Así que de nuevo, un 5 azul, que podéis sacar de aquí o de haberlo sacado tirando los dados, se puede convertir en un 6 con el familiar de la suerte, ¿vale? Luego hay heroínas que aconsejan unas habilidades más que otras, ¿vale? Entonces, dependiendo de la heroína o por ahí, tienes más habilidades aún. Si, por ejemplo, jugáis con la guerrera, que arranca con 4 dados de combate, de fuerza, pues que consigáis 2 dados de fuerza más, ya será muy fácil utilizar el golpe triple, el triple strike, es buenísimo. Por 3 dados amarillos, te dan un 5 amarillo, un 5 rosa y un 5 azul, y por si fuera poco, convierte uno de estos 5 en un 6. Este nos puede dar el famoso 6 de magia que buscamos, y además nos añadiría el 5 para pasar los escudos del dragón, ¿no? O nos puede dar un 6, en fin, nos puede dar el 6 donde queramos, ¿vale? Es muy, muy, muy buena habilidad. Pero claro, si vais con la maga, que solo tiene una espada al comienzo de la partida, y os lo ofrecen al comienzo, vais a tardar en poder tener 3 espadas para activarlo. A veces, 3 espadas es un coste que no te puedes permitir pagar, porque ya tienes tiradas muy buenas en las espadas, y las necesitas ya, o sea, yo no cambiaría 6, 5, 5 por esto, seguramente, a menos que necesitara el dado rosa o el azul, ¿no? Pero si tienes muchos dados amarillos, pues seguramente, si tienes, pues no sé, 6, 7, 8 dados amarillos, vas a sacar unos y doces, y van a esta habilidad directa. Los dados negros también se pueden meter aquí, claro. Bueno, Cliff, la hendedura, también es muy buena, por un dado amarillo, aumentas hasta 4 dados en uno cada uno. Aquí no es que se necesiten muchos dados, pero de nuevo, si tenéis muchos dados amarillos, y pues uno de ellos va a sacar un 1, un 2 o un 3, pues ya le estáis sacando partido, es como convertir un 1, 2, un 2 o un 3 o un 4. Si tenéis pocos dados amarillos, pues a lo mejor no os podéis permitirlo, o tenéis que sacrificar una tirada que era buena para aumentar otros dados, ¿no? En cualquier caso, esta habilidad es muy buena también. Y luego, si venís con la maga, por ejemplo, la tenéis aquí, pues claro, esta es brutal, el aura caótica. Por 6 de magia, y sacar un 6 de magia en 4 dados es fácil, elige un valor y cambia hasta 5 dados que tengan ese valor para que sean 6es. O sea, podéis recuperar el 6 de magia que os habéis gastado fácilmente, eligiendo el valor que queráis. Entonces, lo ideal es coger un 1 o un 2, por lo tanto, le sacas muchísimo partido, ¿no? Y esto para el dragón puede ser devastador, en especial si lo combináis con la otra habilidad, ya no recuerdo cómo se llama, que te regala un 6 azul para activar habilidades mágicas. Entonces, es gratis, eliges un número y ese número se convierte en 6, hasta 5 dados. Una pasada. Bueno, como pone ahí, otras habilidades realmente no nos interesan contra el dragón. Por ejemplo, por 3 dados rosas, ganar un 6 negro, pues fijaos. Bueno, se puede usar en trampas y en combate, en realidad esto en trampas casi nunca se usa, porque es difícil que 3 dados rosas no estén sumando 6 ya de por sí, ¿no? Pero fijaos, contra el dragón, los 6es negros no los puedo meter los impactos. No es muy interesante. Los impactos críticos, igual, cambia 1 o 2 dados rosas en dados negros del mismo valor. Pues, a menos que, estas habilidades son interesantes si estás jugando con la pícara y te sobran un montón, o con la arquera y te sobran un montón de dados rosa. Entonces, los dados que te van a sobrar, pues por lo menos los pasas a negros y le das una utilidad. Pero contra el dragón no es interesante, dados negros. La consistencia, que es muy, muy, muy buena en otras mazmorras, como por ejemplo la mazmorra del liche, o la mazmorra del fénix, por un dado rosa cambia los dados que tú quieras. Pueden ser todos, puede ser 1, 2, 3, ninguno. Todos menos 1. Todos los dados que tú quieras se convierten en 4, es el mismo color, ¿vale? Entonces, contra el liche es increíblemente bueno. Si recuerdas la mazmorra del liche, no voy a tener que explicarlo. Contra el fénix es buenísimo. Pero contra el dragón no es especialmente interesante, porque el 4 no me saca de gran cosa. Lo que necesito son 6es, así que la dejaré pasar, ¿vale? La prisa, pues por 3 de magia, 2 dados rosa. A menos que tenga 1 o 2 dados rosas, que no es lo suficiente como para meter unas casillas obligadas, y necesitara, teniendo mucha magia, sacar más dados rosas de ahí, esto es una habilidad que voy a dejar pasar. No la quiero para nada contra el dragón. Porque ya digo, contra el dragón, 3 dados rosas deberían bastar. Uno de ellos lo transformáis con la agilidad en el 6, y los otros, pues los aumentáis a tener 5 o metéis a 2 negros, así de fácil, ¿vale? Persistencia, pues de nuevo, por 2 dados amarillos, un amarillo y un negro. Los lanzas, no es interesante contra el dragón. El shimmerblast, pues lo mismo. Por 3 de magia, tira un dado negro, no es interesante contra el dragón. Esto es muy obvio, ¿vale? Sí es interesante contra el dragón, como pone aquí la poción de heroísmo, ¿vale? El problema es que la poción de heroísmo solo viene en estas dos cartas, y ambas son muy buenas porque dan vida y espada. Vida y espada, por 3 de experiencia, es un negocio muy interesante, ¿vale? Si puedo elegir las habilidades que me dan vida y espada, o vida y fuerza, vida y agilidad o vida y magia, que tienen 3, pues es mejor que las que tienen 4, pues estoy sacrificando menos experiencia para aumentar la vida, ¿no? Pero bueno, contra el dragón sí es muy buena. Gástate la poción y cambia 2 dados de colores, que no sean negros, a 6. Esto te puede dar el 6 azul que necesitas, como os dicho, o a lo mejor te falta el 6 rosa, porque has tenido que meter el 6 rosa en el escudo de 5, y ese es el que le da el impacto mortal al dragón. Pues sí, sí compensa, ¿vale? Yo las ahorraría para el dragón. Potencialmente te pueden sacar de un apuro enorme, a lo mejor una trampa, ¿no? Pero yo no los gastaría en encuentros, las pociones de heroísmo. Y son muy buenas, ¿vale? El problema es que a lo mejor por coger la poción no subas de nivel, que eso puede ser un problema, ¿vale? Pero en general, si os podéis permitir cogerlas, yo sí las cogería. Sobre todo, si dais ya a tope de espadas con la guerrera, claramente las podéis coger. A lo mejor con la maga sería más interesante coger la espada y la vida, porque necesitáis espadas contra el dragón. Así que, bueno, pues dependiendo también de la heroína, ¿vale? Y esa es la táctica. Esto es todo. Os recuerdo aquí en bendigar el like, si os ha gustado la guía, el resultado interesante, tenemos un montón de guías de estrategia para muchos más juegos. Podéis dar like, compartiros, activar notificaciones, dejarnos un comentario, y estamos encantados de teneros ahí. Yo me despido, hasta la próxima, con un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!